... Durante muchos años se pensó y se creía que un espejo podía hacer que a la hora de morir quedaras atrapado dentro de él. Ha habido inclusive películas en donde se dice que rompiendo y yendo más al espejo y pasando del otro lado vas a encontrar algo que es mucho más de la vida normal de nosotros. Pero también puede ser que del otro lado del espejo ellos digan exactamente lo mismo. Que a la hora de cruzar hacia acá puedan encontrar gente más allá de lo que corresponde a su momento, tiempo y espacio. El espejo siempre ha sido fenómeno místico, raro, extraño. El espejo puede ser a su vez el motivo de que muchos fantasmas pudieran quedar atrapados. Tan es así que en épocas en Estados Unidos se decía que cuando muriera una persona tenían que tapar los espejos para evitar que quedaran atrapados en esa dimensión. Así se llama la investigación que te voy a presentar. Se llama el espejo. ¿Por qué? Por esto. Estaba durmiendo y sentí así junto a mi cama una sombra de alguien para como decía alguien estuviera para junto a mí lo cual no me pude ni mover ni nada y pues nada más sentí esa sombra ahí. Los que me despertaron fueron mis hijos diciéndome que qué me pasaba, que por qué les había dicho algo con otra voz. Y yo otra ocasión así estaba en mi recámara y de mi recámara a la de mis hijos había un espejo en un pasillo y alcancé a ver en el espejo que una sombra se paró de la cama de uno de mis hijos. ¡Guau! El espejo. El espejo que guardaba a un fantasma. ¿Podría ser testigo mudo este espejo de la muerte de alguien? Una pregunta que valdría la pena poder investigar y checar. Cada uno de los lugares revisado, cada uno de los lugares perfectamente preparados y listos para poder captar el momento en que ese fantasma saliera de ese espejo. Todas las mediciones que hicimos eran exactas. Cada uno de los investigadores colocado en cada lugar estratégico. Todos iban con una idea en la cabeza. Ubicar y capturar al fantasma del espejo. Cuando empezamos a rastrearlo empezamos a ver que esto empezaba a aumentar. El fenómeno iba de menos a más y por lo mismo empezamos a buscar. No pierdas de vista lo que vas a ver a continuación. Ve, este es el lugar donde se aparece el fantasma, el espejo que está de tu lado derecho. Es ahí donde sale este ser de otro mundo y se alcanza a distinguir. Ahora, no quiero que pierdas de vista lo que te voy a señalar a continuación. Ve el momento y ve el momento en que se alcanza a ver en el espejo la sombra, como paz y se metes. Si te das cuenta, ya no hay forma. Ahí lo tienes, mira, lo puedes ver y si te das cuenta hay una pared. En esa pared ya no hay forma de irse más allá. El fantasma del espejo había cumplido en hora, cita y momento. ¿Qué pasaría si a lo mejor tú estás ahorita en el momento delante de un espejo y quedarás atrapado? O a lo mejor ese espejo ya tiene atrapado a un ser que está esperando por ti. ¡Gracias!